El Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes fue la sede del Festival Ambiental Defensores del Medio Ambiente y del concurso de reciclaje, Recicla y Crea, en el marco del 50 aniversario del Día Internacional del Medio Ambiente. Docentes y estudiantes de la institución y de otros centros educativos del municipio de Meanguera, en Morazán, participaron del gran evento. El concurso en sí es una presentación de diferentes proyectos con materiales reciclables. Hay una serie de reglas que cumplir en cuanto a la creación de estos productos, utensilios, artículos. Se ha hecho la invitación a los institutos de la zona, no solamente el Instituto Tecnológico, sino que participan, por ejemplo, el Complejo Educativo El Mozote, el Instituto Nacional de la Comunidad de Segundo Montes, están participando con proyectos creativos. Igual nuestros estudiantes también de las diferentes carreras que impartimos, están presentando sus proyectos, harán una defensa con jurados de diferentes asociaciones que están relacionadas con el medio ambiente. En la actividad, desarrollaron una conferencia de concientización ambiental para que las nuevas generaciones realicen acciones de conservación de la madre naturaleza. La ponencia se llevó a la práctica posteriormente, con una jornada de reforestación. Es correcto. Dentro del evento, pues tenemos una conferencia específicamente, pero además se acompaña a esto, pues hay una siembra de árboles posteriormente a esto. Estamos apoyando la parte de reforestación. De igual manera, se han hecho ya campañas previo a esto. En limpieza hemos asistido a limpiar el río Torola, en la comunidad de igual forma hemos hecho ya dos, tres campañas junto con el SPS para poder limpiar la comunidad. Los estudiantes demostraron sus habilidades a través de la presentación de proyectos innovadores y amigables con el medio ambiente. Un grupo de técnicos e ingeniería de construcción crearon una pared con ecoladríos que son elaborados a base de botellas que según sus estudios puede durar hasta 500 años y es de doble beneficio. El plástico prácticamente tarda, según estudios, tarda en degradarse 700 años, algunos de estos plásticos. Prácticamente de ahí surge una pared alternativa con ecoladríos. ¿Cómo han hecho ustedes este proyecto? Prácticamente el proyecto se rige bajo normas de construcción. Nosotros como técnicos en la carrera de ingeniería de construcción hacemos pruebas de laboratorios para ver la resistencia a la compresión de dicho concreto. Prácticamente los ecoladrillos, o sea las botellas plásticas, ya con el concreto toman una resistencia. Esa resistencia a la compresión ya puede ser 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 217 kilogramos sobre centímetro cuadrado según la proporción que nosotros decidamos proponer. Según estudios, esta pared puede durar de 300 a 500 años ya que a las botellas no les pegue luz solar, o sea que las botellas no estén impuestas a la luz solar. O una familia de bajos recursos, o una persona que sea visionaria y quiera dejar de construir con materiales convencionales se podría estar ahorrando casi un 70% de gastos. En el colorido festival ambiental y concurso de reciclaje los estudiantes mostraron buenas iniciativas que contribuyen al desarrollo social y económico, pero sobre todo que benefician al medio ambiente, ya que principalmente utilizaron plástico que tarda cientos de años en destruirse. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.